Oye la confesión de mis secretos, nace de un corazón que está desierto Con tres palabras pediré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas Dame tus manos, ve, oh malas mías, que te doy a confiar Las asias mías son tres palabras, solamente mis angustias Y esas palabras son como me gustas Son tres palabras, solamente mis angustias Y esas palabras son como me gustas